Música Nosotros siempre hemos deseado tratar a nivel de un centro de pensamiento Y nos da mucha pena que las universidades, que es el lugar ideal para discutir esos temas y para estudiarlos Inclusive dentro del capítulo de las investigaciones La investigación no necesariamente es un microscopio Investigación es buscar la verdad o la solución de problemas Investigándola profundamente Y nosotros hicimos una relación de temas que hoy quiero incluir una más Porque no queremos fuentes que vayan a distorsionar el tema Y es pensiones y jubilaciones Las pensiones y jubilaciones en la República Dominicana Antes y después de la Ley de Seguridad Social Son muchas las quejas de personas que se pensionan y se jubilan Y esas pensiones tan pronto salen Tienen que, se quedan sin cobertura médica Igual que mucha gente prefiere seguir trabajando Porque la pensión no le es suficiente La cantidad de personas que están jubilados con 9 mil, 10 mil pesos Y hoy el homólogo de esa persona gana 100 mil de pensión Dicen, ah no, es que en aquella época alcanzaban Sí, pero está vivo Y hoy no le alcanza Y usted se encuentra muchísimas figuras Que yo creo que deben de ser estudiadas más profundamente Es una pena Que fungló de que yo creía que era El lugar indicado para eso Sea un centro político Del presidente Fernández Que por cierto Quiero decir Que en el día de ayer Hizo un pronunciamiento Que favorece Da la impresión de que El presidente del partido Hizo un pronunciamiento Diciendo que en ese partido No había división Sino criterios diferentes Cosa que es muy común en todas las organizaciones políticas Pero Dijo Los reyes lo ponen y lo quitan Esa no fue El presidente del PRD que habló Fue el candidato presidencial Y yo me extraño Porque el presidente Fernández Lo han puesto y lo han quitado O benefició su mandato Él ha ganado tres elecciones Y parece que le está diciendo a alguien Que lo ponen y lo quitan Me preocupa mucho Y a veces uno no quisiera tener Los acercamientos que tiene Con alguna gente del PLD Se lo digo a veces a Rafaelito Grullón Me da pena Porque Gente del PLD Tiene una Una Como que eso se llama Un Una Un muerto Un muerto En el que están cultivando Dos Productos Y me hacen recordar Un amigo Entrañable Al doctor Luis Dímez Pablo Que me enseñó Dos cosas Que tienen que ver Con ese cultivo Que tienen los PLD Y es Primero Los chinos En un momento dado Y en algunas áreas Enseñan A su gente Y le dan Un cursillo De mediocridad Para que pase Como la mayoría De que no sobresalgan Yo no creía Que era verdad Es verdad No sobresalir Y la otra es Señores Ese cultivo Eso es nuevo Ese cultivo Que lo están abonando Muchos PLD No estoy diciendo Que el presidente Fernández Pero yo les recomiendo Que no cosechen Eso ahora mismo Que lo pospongan Que lo pospongan Para después Que ganen Las elecciones Es un cultivo De odio Y de resentimiento Con un alto Componente De deseo De venganza Yo no había visto En la historia Ni siquiera Cuando Trujillo Que le teníamos Otis Y a esa gente Que hay un sentimiento Entre compañeros De partido Que sea Tan serio Como El tema De La gente De Leonel Que se siente mal Con la gente De Danilo Están provocando Que Danilo Medina Que para mí No está deseando Continuar en el poder Pero tampoco Lo puede desmentir Porque se va Todo el mundo Para la Fundación global A lo mejor Lo convencemos O lo convenzamos De que no le conviene Entregar el poder A la gente De Leonel Porque lo que yo oí Me dio terror Lo que yo oí Me dio terror ¿Qué usted oyó? Edifíquenos Porque No sé No sé De qué usted está hablando Estoy hablando De que hay personas Del PLD Inclusive gente Que están trabajando En el gobierno A nivel bajito Que Se sienten Muy mal Con la administración De Danilo Y no solamente Quieren sustituirlas Sino Vengarse de ellos Cuando salgan Eso es lo que yo Estoy oyendo Machi Y lo estoy oyendo Todos los días Lo que no te puedo decir Es La otra parte Tiene que lo dice Porque son amigos De los dos lados Que tengo Es de eso Que te estoy hablando Mire Hay un elemento Para que usted no tenga Ahí viene la bola parajón Defiende a tu gente Mire Es que Mire Hay Hay Leonelista Y Danilita Dentro del PLD Dentro del PLD Ya dije Que son No En la sociedad Lo que hay Es PLDista Hay que Dentro del PLD Hay Donelita Y Danilita Pero en la sociedad Lo que hay Es PLDista Cuando usted Cuando usted Se enfrenta A un PLDista Fuera Defiende su partido Defiende su partido No defiende una parte Eso es de él Lo que le manifiesta Es Entonces Explícame la actitud Yo tuve un problema Con un vecino Que es PLDista 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 De muchos años El círculo de estudio Y todo eso Y yo Había un asunto comunitario Que le dije Usa su influencia Para que nos resuelvan Ese problema Y se dio una enojada Y de Porque yo me entiendo Que Él no está mandando Lo que quería decirte Que había esa tradición Que ha hablado Mucho con el doctor Yuno de Pinoza Mira Después que uno tiene Cierta edad Uno aprende A entenderlo todo Si después de viejo Tú no entiendes A los otros Tu vida ha sido un fracaso Tienen que entender Por qué la gente Hace las cosas Por ejemplo No es lo mismo Una persona Que trabaje En el gobierno Pero que Está en una posición Que él quizás Entienda Que cuando Danilo Cuando Leonel Venga Él va a ser El jefe Del No el que El subalterno Y está viviendo Y está viviendo Bien Espérate 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 Ese sentimiento De no te apure Ahora Otra cosa Es la discusión Mía con Que es una estrategia Caramba Óyeme Ganarle a Danilo Y ganarle al PLD Una gente Que no necesitan Financiamiento Porque tienen cuarto Una gente Que solamente Que soplarlo Para que se caigan Una gente Que teniendo el poder No es verdad No es verdad No es verdad Que Danilo Medina Va a volcar Los recursos Del Estado En Hipólito Mejía O en el doctor Moreno O en Eduardo Estrella Y que pa' que ganen No Lo va a volcar En el PLD En poco O en mucha medida Y cuando tú Estás en un partido Minoritario Que dice Y como yo elimino Esta gente Y yo vengo Y planteo aquí Tiene que haber Una justicia Restaurativa El doctor Junior Me dice Espérate La ley No dice eso La ley Dice que Eso tiene que Judicializarse Y el primero Tiene que confesar ¿Por qué? Porque la ley Pero de paso Todo el que tú Judicialices Está su judici Y no puede ser candidato Y esa es la forma Más expedita De tú poder Eliminar gente Esa es la forma Yo lo entiendo Lo que yo no entiendo Es Como una persona Que es del mismo partido Que necesita Del apoyo Del otro Que el presidente Del partido Dice Hay crecimiento No va a haber problema Andan por ahí Y tú me dices Pero esos son unos carajos No Si tú quieres Yo te lo digo ahorita Son personas Importantes Del PLD Tú sabes Cuál es el principal Problema que tuvo Víctor Díaz En la justicia Tú no lo vas a creer El principal problema Que tuvo Víctor Díaz Fue decirle a Berenice Esa carajita Desde que nosotros Lleguemos Ella va a saber Lo que es el poder Eso no se dice Eso quizás Se hace Pero no se dice Pero esa persona Que usted cita Ha cometido muchos errores Mucha gente Han cometido No son todos Leonel hizo un discurso Bueno Pero al final Para complacer Esos sentimientos Se pone y se quita Se lo dije Tú ahí te le dije Que los reyes Se ponen y se quitan Porque había que darle Un poquito de alimento A esas fieras Que Están viendo también Un poco lejos Eso Están viendo un poco lejos Porque Óyeme bien Porque Cuando Cuando la gente De Peñagó Me dijeron Esa gente De Palacio Va a saber Lo que es Canela Fina Óyeme De una vez De una vez Se hizo La primera OTAN Que se había hecho Aquí Entonces eso No se dice En política Eso no se dice Pero los procesos Políticos y sociales No deben personalizarse Doctor Usted dice por ejemplo Que PLD Tienen el gobierno Esos PLD Tienen su vida En el PLD No tienen que estar Agradeciendo Todos los días Que tienen Hay que Algarar una cosa Si él Si él tiene Algún contacto Con ese tipo De persona Que lo diga También es Una Una Información El mismo Danilo En privado Te dice a ti Lo que no se puede Oye El mismo Danilo Te dice a ti Es que esta gente Son difíciles Mi gente Son difíciles Tú sabes lo que Es que vienen A pedirme cargo De gente Que fui yo Que lo puse Cuando yo era Secretario De la presidencia Doctor Leónel Fernández No ponía La mayoría De los funcionarios Él ponía Su secretario No es la gente Que difícil Ejercé la presidencia Que difícil Todo el mundo quiere Bueno El asunto Es que por eso Que todo el mundo Quiere ser Porque un presidente Hace lo que le haga A veces A veces Bueno Será que a mí Me tienen Miedo Pero a mí No me plantean Nada de eso Por ningún lado Y yo conozco Muchos pele de ista Yo conozco Muchísimos pele de ista Fuera de récord Te van a revelar Los nombres Yo lo siento Machi Que a mí me lo plantean Lo siento muchísimo Te voy a llevar Un de pepina Dos o tres Que te lo digan Pero no se puede Llenar de miedo La política El miedo ¿Tú no te acuerdas Que había un partido Que sacaba la gente Por un brazo De los escritorios El miedo Que más Pero eso Si era verdad Eso si era verdad Pero todavía No se ha dado En este sector No se ha dado Yo no No lo conozco Si se ha dado Lo cierto es que En política No se puede manejar Las cosas Desde el punto de vista Que lo maneja Lo que tiene en contacto Con usted Que le dicen esto Que aquello Pero si me lo dicen A mí Lo mando al carajo De una vez Yo no lo mandé Al carajo Yo lo mandé Más lejos Porque eso fue Una estupidez Eso es una estupidez Yo lo mandé Más lejos Porque el carajo La mandan A cualquiera Esa es la La expresión Más estúpida Que se puede hacer En un momento De una gente Que quieren llegar Al poder Y atentar Contra La estabilidad Sería Balaguer Balaguer Se quedó callado Se sentó En un sillón Como un pendejo Agarró A A Guzmán José Antonio Guzmán Álvarez Diga todo Lo que usted encontró Y agarró Y trancó A Jorge Blanco Tranquilito Pero Tranquilito Sin decir nada Ni pronunciarse nada Cuando empezó A la gente De Peña Habla Ese anillo Va a trancarlo Está bien Vengan Vamos a trancar Negocios Vamos a apoyar A esta gente Sin condiciones Que yo no tengo Yo estoy muy viejo Para caer preso Eso es todo Eso es todo Mucha parte De la capital Ayer yo fui al mercado De De La avenida Mella El modelo Y le dije a una persona Dame media botella Que le den Y me dijo Óyeme una cosa Yo siempre he vendido eso No quiero problemas Hay una haitiana Ahí al doblar Que te lo puede vender Doctor En la experiencia Azul De treinta y pico De años Ahí en la En Crito Rey Usted ha tenido Caso de intoxicaciones Por tu eres Bueno El último fue De una familia La semana pasada Apellido Aventura Apellido Angostura Ventura me parece Murió la mamá El lunes La mamá murió el lunes Tomaron el domingo Un hijo murió el martes Aquí en la capital No No en Apellido Aventura Gracias.